Elena Tablada sorprendió la pasada semana al conceder una entrevista en exclusiva al programa de viernes, de Telecinco. La diseñadora contestó preguntas relacionadas con el inicio de su relación sentimental con David Bisbal, así como si tuvo que ver en la ruptura de este con Chenoa. Dos décadas después de aquella sonada ruptura, muchos se preguntan cuál es la actual relación entre la presentadora de la última edición de Operación Triunfo y Elena Tablada. Fue en el año 2004 cuando Chenoa aparecía en Chandal el portal de su casa para atender a los medios y anunciar el final de su relación con David Bisbal. Poco después, el almeriense empezaba a salir con la que había sido la presidenta de su club de fans, Elena Tablada. Mucho se ha hablado sobre si esta fue la causante de la ruptura, pero ahora la pregunta es cómo se llevan las dos mujeres que ocuparon el corazón del cantante. Yo con Chenoa me llevo súper bien, me parece una mujer súper poderosa. Si me ponen un tema de ella lo bailaré con mucho orgullo. Era la respuesta de Tablada cuando el jurado del concurso de Telecinco planteó la posibilidad de que tuviera que bailar al ritmo de una canción de la mallorquina. Montaje de fotos de primer plano de Elena Tablada con rostro sonriente y, de fondo, el logo del programa de Telecinco bailando con las estrellas. Tablada aseguró que no le importaría bailar un tema de Chenoa, Cámara Europa Press, Mediaset, es.e-noticias.cat. A lo largo de todo este tiempo hemos tenido ocasión de comprobar que la sintonía entre ambas es buena. Al contrario de lo que podría pensarse en un principio, Chenoa y Elena Tablada se llevan muy bien. Prueba de ello fue el pasado mes de octubre cuando la madre de la hija mayor de David Bisbal apareció ante la prensa y fue preguntada por Chenoa. Yo coincido con ella y me cae súper bien, es buena chica y me cae genial, respondía a los medios. Elena aseguraba que siempre se ha llevado una buena impresión en los ratos que han compartido en diferentes eventos. La imagen que se crea de una persona en la prensa no es lo mismo, hay que conocer a la gente, admitía. Ambas tienen en común el hecho de haber roto recientemente con sus parejas, Elena con Javier Hungría, Chenoa con Miguel Sánchez Encinas. Una situación a que la diseñadora también se refirió en la citada aparición pública, no es la primera ni la última, si las cosas no se funcionan y no se es feliz, lo mejor es a otra cosa mariposa. Además, incluso le dio un consejo a la cantante, le diría que todo pasa. Lo bueno también pasa, por desgracia, concluía Tablada. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.